¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Colombia por los migrantes y repugnados venezolanos? La inmensa mayoría venezolana y que ha habido ahí apoyo de distintas asociaciones de diáspora venezolana también. El compromiso del gobierno colombiano es entregar más de 165 mil mercados restantes y buscan beneficiar a un millón de personas. Recordemos que hemos visto en las últimas semanas a muchos venezolanos en condiciones verdaderamente vulnerables en Colombia, algunos siendo arbitrarios y legalmente desalojados porque ya el gobierno de Colombia emitió un decreto que se prohibía el desalojo, así como se suspendía el pago de servicios. Y se suspendía el pago de intereses por demora, por ser una demora en el pago de los servicios. Sin embargo, algunos venezolanos inevitablemente en ciudades de Colombia han sido desalojados. Y hemos dicho que tienen que denunciarlo ante las autoridades competentes y hemos visto muchos otros venezolanos también caminando por carreteras. Algunos me han preguntado cómo está la situación de los retornados. Lo que manejamos es que aproximadamente 6.700 venezolanos han retornado a su país. Colombia ha colaborado significativamente para un correo humanitario, específicamente en el puente internacional Simón Borío y en el puente de Tienditas. De hecho, la alcaldía de Bogotá ha enviado 14 buses con migrantes venezolanos hacia la frontera, un proceso que ha sido acompañado por ACNUR. Pero lamentablemente, cuando llegan al estado Táchira, la mayoría ha sido seriamente maltratada por el régimen. Muchas personas nos han escrito, estando en el estado Táchira, que han sufrido tratos crueles y degradantes. Los han dejado durmiendo en el piso, con baños muchas veces sin agua, sucios, aglomerados, cosa que rompe completamente el protocolo de distanciamiento social que tiene que haber por el coronavirus. Y de lo más grave que también hemos recibido es que la Guardia Nacional está cobrando 30.000 pesos para trasladar a los venezolanos a otras ciudades del país. Pues como ustedes se imaginarán, los casi 6.700 retornados, no todos viven en el estado Táchira. Algunos van al estado Lara. Muchos, por ejemplo, me han comentado que un grupo importante era el estado Lara, otros van al estado Enzuate y otros van al estado Canabobo. Algunos van a la capital. Y se aprovechan entonces los cuerpos de seguridad del régimen para cobrarles. Cuando si esto es un corredor humanitario, eso no debería suceder. Además, ya yo denuncié también que las personas que al principio me suministraron testimonios, videos y fotografías de lo que estaba sucediendo en la frontera, les decomisaron en el celular por unas horas y fueron amenazados por el Sevilla y el TGC de llevárselos detenidos arbitrariamente simplemente por denunciar lo que ya estaba sucediendo. Nosotros no lo vamos a dejar de hacer en mis funciones como comisionado al secretario general para la crisis inmigrante y refugiado venezolano. Cada vez que hay un venezolano que sea víctima de un trato cruel y degradante, que se estén violando sus derechos en Venezuela, en la frontera de Venezuela o en otra parte, hay que denunciarlo. Por eso nosotros hemos sido muy cuidadosos, o mejor dicho, hemos sido cuidadosos en que cada vez que recibimos algún testimonio o alguna queja de este tipo, inmediatamente denunciarlo con la seriedad del caso, así como algunos venezolanos, por ejemplo, ya decían, han sido desalojados de sitios donde no debieron haber sido desalojados. Algunos han sido víctimas de brotes de xenofobia y discriminación. Bueno, quisiera también comentarles que, bueno, la Iglesia Católica también ha hecho una labor importante en Colombia. Ha entregado más de 18.000 mercados a la población vulnerable y específicamente a varios que han sido afectados por la pandemia en el norte de Santander. La Iglesia Católica viene haciendo una labor impresionante desde hace casi tres años en la Casa Hogar Divina Providencia, que está en la frontera con Venezuela, está en Cúcuta. Allí, la primera vez que yo visité ese hogar, se estaban repartiendo 1.500 platos de comida diarios. Al momento que empezó la pandemia, aproximadamente, me cuenta el padre de Avicañas, cerca de 10.000 comidas se estaban repartiendo diariamente en ese hogar. Una labor bellísima de la Iglesia Católica que empezó literalmente con una olla, con las uñas, un espacio reducido. Hoy ese espacio se ha ampliado, hoy hay distintas agencias apoyando, muchas personalidades del mundo inclusive han visitado ese sitio. Y es una labor de lo más noble y de lo más generoso que yo haya podido ver en mi vida sin exagerarles, porque hay muchos venezolanos en condición de calle en Colombia, o aún no estando en condición de calle, porque viven en piezas muy reducidas que están desempleados o que viven al día, que se alimentan allí. Lo que se alimentan es que desayunan y almuerzan allí. Pero incluso hay miles de venezolanos que viviendo en el estado Táchira simplemente van a la Casa Ogarina Providencial a desayunar, a almorzar y se regresan, porque no es posible comer donde están en Venezuela. En Ecuador también quisiera compartirles que la ministra de Gobierno, María Amadola Roma, anunció que ciudadanos venezolanos que estén regularizados, en este caso que aparezcan en el registro social, podrán ser beneficiarios de la entrega de alguno de protección familiar. Esta entrega de alimentos por parte del gobierno ecuatoriano está dirigida a los más vulnerables, sin distinción de nacionalidad. Se agradece ese esfuerzo del gobierno de Ecuador, pero creo que hay algo aquí importante. Recordemos que el gobierno ecuatoriano está en un proceso de registro de los migrantes y refugiados venezolanos, y este proceso se suspendió desde que empezó la pandemia. Y la intención es retomar este registro a los desplazados venezolanos una vez que pase la pandemia, y de hecho el compromiso del gobierno de Ecuador es dejar ese registro dos meses más una vez que pase la pandemia. ¿Qué pasa? Hay muchos venezolanos que tienen meses o años en Ecuador y que iban a registrarse y que el coronavirus no les permitió que lo hicieran. Entonces no pudiesen recibir estos beneficios. Yo insisto con la propuesta que he venido compartiendo en este espacio, Hablemos Sin Fronteras, y que también lo he escrito no solo en mis redes sociales, sino también en un artículo de opinión que escribí esta semana, donde si hay un momento donde la región debe llegar a un acuerdo para atender, proteger e integrar a los refugiados venezolanos en este momento de la pandemia. Aquí tiene que haber políticas de flexibilización temporal con respecto al pago de servicios y al pago de arriendo. Colombia está dando un paso al respecto, República Dominicana, Ecuador también, El Salvador, pero es necesario que más países se unan a esta política de flexibilización en cuanto específicamente al pago de arrendamiento y el pago de servicios. Y si bien es cierto, Ecuador está siendo flexible con el pago de arrendamiento, digamos, preocupa que para este bono de protección, solamente sea para los que estén registrados, porque hubo muchos venezolanos que no pudieron registrarse porque empezó el coronavirus y lo harán después que pase el coronavirus. Sería importante que así como hubiera esa flexibilización para el pago de arrendamiento por parte del gobierno de Ecuador, pues se considere a las personas que no están regulares en este momento, no tienen su documentación a que puedan acceder a este bono de protección. Sin embargo, bueno, se agradece este paso que están dando, al menos para empezar a beneficiar a quienes ya están regulares en Ecuador. Recordemos que hay cerca de 400.000 venezolanos en ese país. Es muy probable que cuando se culmine ese registro que anunció el presidente Lenín Moreno sean muchos más los venezolanos en Ecuador de lo que hoy se conoce. El primer país receptor de migrantes y refugiados venezolanos, recordemos que es Colombia, con 1.800.000. Después está Perú con aproximadamente 900.000. Y Chile, de tercer lugar, con 455.000. Pero Ecuador ya viene en el cuarto lugar con aproximadamente, como ya les decía, 400.000. Nos comentaron participantes que ya se comenzó a entregar el bono de ayuda a Brasil. Ah, excelente. Gracias por ese comentario. Por cierto que en Brasil hoy nos informaron un poquito antes de empezar Hablemos Sin Fronteras. Vamos a ver si durante el espacio tenemos más detalles. Y si no, con toda seguridad, el miércoles compartimos. Pero lamentablemente se conoció ya el primer caso de coronavirus en uno de los campamentos de refugiados en el estado de Roraima. Yo siempre compartía con ustedes sobre esta situación porque si hay un sitio sensible con el coronavirus, con un campamento de refugiados, afortunadamente no se había registrado ningún caso en estos campamentos en Boavista ni Pacaraima. Pero hace pocos minutos, un poco antes de empezar, nos comentaron que habría un caso. Y allí las autoridades brasileñas están ya actuando según el protocolo que tienen para aislar a la persona contagiada del coronavirus. Sí. La ministra, también la ministra de Gobierno ecuatoriana, María Paula Romo, señaló que no se ha evaluado. Esto es algo que también estuvimos trabajando esta semana porque tenemos muchas inquietudes de venezolanos en Ecuador. No se ha evaluado habilitar corredores humanitarios para los venezolanos en tránsito. Cuentos, pues, es decir, que las fronteras están cerradas. Entonces es importante que los venezolanos sepan que por lo menos hasta ahora no hay un corredor humanitario allí habilitado entre la frontera de Ecuador con Colombia y con Perú. La Majora Belandre, ¿cómo son tres casos? Tres casos, nos comenta. Muchísimas gracias. La Majora Belandre, que fue nuestra primera invitada en Hablemos Sin Fronteras, está sintonizando este quinto encuentro y nos dice que son tres los casos confirmados en los campamentos de refugiados en Boa Vista y que ya estas personas se encuentran aislados. Nos comentan en Twitter que el Perú-Ecuador no me refería a Ecuador, en Ecuador es donde no está la ayuda humanitaria. La Majora Belandre, que fue nuestra primera invitada en Hablemos Sin Fronteras,